Soy Inmaculada Salinas y estoy en Tabacalera desarrollando una residencia artística. El título de la residencia y del proyecto era Manarán, mentiras de mis labios. Ese título está en relación a una serie de trabajos que llevo realizando en los últimos años que yo defino como trabajo sobre la voz. Cuando hablo de la voz me refiero no solo a aquello que mana de nuestros labios, sino algo que tiene que ver con cómo nos posicionamos, cómo nos presentamos, cómo nos representamos, qué somos y sobre todo para mí hay una pregunta fundamental que es ¿para qué la voz? ¿La ponemos al servicio de qué? Entonces en concreto para este proyecto con esa idea de fondo de la voz había planteado empezar a trabajar sobre materiales que se producen en una época muy concreta en el Estado Español, que es un proyecto sobre en concreto la cesión femenina y cómo a través de su construcción propagandística y a través de su elaboración de modelos y de pautas organizan y estructuran la vida y los modos de las mujeres de una época. Como recordatorio, la cesión femenina era esa agrupación de mujeres que durante la guerra empiezan con la guerra y que siguen luego en todos los años de posguerra se unen bajo el paraguas del fascismo y que construyen una identidad y un... como pautan un modo de vida de la mujer, ¿no? Cuando llego a Donosti me pongo a buscar materiales distintos y aparte de esos materiales de cesión femenina intento como abrir el abanico y me encuentro con unas narraciones y con un material como un imaginario sobre las figuras femeninas, sobre en concreto, que me llama mucho la atención en concreto sobre los oficios de las mujeres en una época determinada que tiene que ver, bueno, sobre todo con final del XIX y principio del XX y me sorprende mucho y me atrae y, bueno, de alguna manera lo he incorporado al proyecto aunque es anterior a todo ese material y a todo ese imaginario perteneciente a la sección femenina, ¿no? Mandarán mentiras de mis labios parte de una época muy concreta para ver qué de esa época queda todavía vigente hoy y qué no y para hacer una mirada crítica sobre las voces de lo femenino hoy en día, ¿no? Entonces, me centro en todo un imaginario y todo un despliegue de pautas y de modelos de los años que empiezan en la guerra civil y cuyo lema fundamental era la reconquista del hogar y estando trabajando con esos materiales y buscando diversas narraciones y diversos modos de desarrollar esas pautas, me encuentro con que en Donosti hay un imaginario para mí muy potente y muy interesante que tienen que ver con los diversos oficios de las mujeres de la época justo, de antes de la guerra. Y entonces, la residencia, el camino que ha tomado por los propios materiales que ha ido encontrando se va a desarrollar en esos dos polos, en esas dos miradas y cómo aún hoy en día están esos dos polos, yo le llamo así, son dos roles, pero mucho más que roles, cómo están presentes hoy en día. Normalmente, trabajo como con colecciones, yo le llamo así. Entonces, es muy importante recoger materiales diversos y distintas colecciones que luego, un poco como ocurre en el panel de la pared, se generan conexiones entre esos materiales y dialogan y cambian los contextos y se establecen conexiones entre ellas que yo previamente ni siquiera tengo en la cabeza, sino que se van produciendo a medida que se encuentran esos materiales. Soy Manuel Abad, estudié residente ahora en Tabacalera, con un proyecto que se llama Tercer Estado, Requeté y colectivización de identidades masculinas en el contexto vasco. Soy un artista de Bilbao, estudié en Bellas Artes en Leyoa y terminé un poco el máster de investigación, ahora he empezado un doctorado sobre estos temas que voy a tratar aquí y, paralelo a esto, colaboro en un colectivo de performance que se llama Heréticas. Previo a esto, hice un largometraje de ficción que se llama Criaturas del Lago y ahora he empezado este proyecto que primero toma forma de investigación teórica y que ahora en Tabacalera está empezando a surgir un plano más plástico, de alguna forma. Mi intención con esto es llegar a hacer un largometraje de ficción, no obstante, en este proceso estoy encontrando muchas formas de acumulación y articulación de imágenes e información que trabajo paralelamente o de forma conjunta. Textos, imágenes, dibujos, fotografías, un poco me van acompañando a parques referentes en este corpus que he ido generando poco a poco y que me gustaría también dar forma, no sé si en un espacio instalativo o de publicación, no lo sé, todavía. El tema que estoy tratando ahora en este proyecto es un interés que nace de un encuentro casual con el término requeté en la revista Príncipe de Viana, donde se desarrollaba la etimología del término, donde vi que era un término evidentemente polisémico, con diferentes acepciones y con un recorrido geográfico por todo lo que es el máster trálogo de España tanto por Euskadi hasta por Navarra, que tenía un interés, que generaba un interés a la vez contradictorio y que me atraía a ciertos temas que quizás nunca había prestado atención de esta manera, como podía ser el contexto vasco en el siglo XIX, el contexto carlista y en general la masculinidad. La colectivización de la masculinidad he visto que resuena en diferentes épocas a lo largo del siglo XX, del siglo XIX y de la actualidad y en esos resonares se genera una serie de gestos que a veces se repiten, a veces cambian y esos gestos también generan una simbología interna que desaparece o que de alguna forma está viva. Me interesaría también conocerla y con este proyecto también me interesa acercarme a ella, ver esta simbología que a día de hoy está viva y recuperar esa que desapareció y entender por qué desapareció y por qué nace esta que está viva hoy. Es un acercamiento crítico evidentemente desde teorías queer y una reflexión sobre también en cómo se configura de alguna forma metodologías de arte y cómo se pueden aplicar a ideas de género de alguna forma o de cultura y folclore vasco en este caso. Cosas que a mí siempre me han atravesado de alguna manera que he querido aunar en este proyecto y tratar de visibilizarlas todas de manera paralela o de momentos singulares a lo largo de esta investigación. Contemplo también evidentemente la idea de hacer una película de ficción como una investigación en curso, es otra forma de trabajar donde pongo en práctica además todas estas paradojas que han salido en el texto y todo este tipo de contradicciones o este tipo de teorías en las que me he ido acercando si realmente se sostienen con el cuerpo y en algunas situaciones reales en el contexto, en el paisaje, en los espacios interiores o no. Y la forma que he visto más lógica ahora mismo de acercarme, de registrarla, es mediante el montaje cinematográfico. Lo que diferenció, uno de los puntos que aprendí este verano en Jai, que estuve aquí también, fue desde dónde quería partir este proyecto, cuál era mi posición. La idea de entender qué es un tema y cómo me puedo acercar yo a estos temas, entendiendo que pueden ser polémicos o que pueden ser a veces ajenos a mí, cuál es mi responsabilidad hacia ellos. Para mí eso fue una manera de arranque y llegar a esta residencia de Tabacalera me está viniendo bien para entender hasta dónde quiero lanzarme o qué quiero hacer con estos temas. Cuando entiendo la idea de película, a mí me diferencia de lo que podría ser una producción audiovisual al uso, de entrada una horizontalidad, uno entender unas metodologías verticales, jerárquicas de trabajo, el evitar el guión y entender guión como material y sustituirlo por todos los materiales necesarios, ya sean textos, imágenes, fotografías, música, etc., para construir situaciones que puedan ser útiles a la hora de registrarlas. Esto es para mí parte de una forma de hacer, de enfocar el proyecto desde el principio, con lo que me permite una mayor libertad a la hora de experimentar y de realmente poner en situación reflexiones, no tanto caricaturizar o simplemente interpretar esas reflexiones, sino realmente ver lo vivas que puedan llegar a estar. De la misma manera, ahora en estos momentos en los que trabajo con estos materiales que salpico, o que nacen del proyecto de la película, me hacen preguntarme si ya sé de dónde emparto, a dónde quiero ir, todavía no lo tengo muy claro y estos meses me están haciendo de reflexión para entender cuando haces cine desde arte, dónde se coloca ese cine, cómo se ve ese cine o cómo se entiende ese cine. O si realmente he llegado a un punto, hay que seguir llevándole cine o hay que seguir llevándole arte. Este tipo de situaciones, igual no me había enfrentado a ellas porque me había estado planteando la investigación en papel, las paradojas eran otras, y ahora en el momento en que se empiezan a levantar estas situaciones, veo las necesidades técnicas y que la decisión técnica también es una decisión estructural, incluso metodológica en todos los sentidos. Me interesan estos temas también la idea de desgarro historicista en el paisaje, de cómo los paisajes se pueden ir alterando a la vez que estas sociedades cambian y evolucionan. Cómo entendemos nosotros lo que es paisaje, lo que es territorio o lo que es terreno, lo que puede ser un país o lo que es un estado. Estas relaciones, a mi parecer, humanas siempre, generan una multitud de puntos de vista que son necesarios individualmente para articularse como uno tal, como un conjunto que tiene un sentido propio. Entiendo de la misma forma también lo que podría ser el estudio cinematográfico o el ensayo cinematográfico como un conjunto de tomas y de planos que genera un sentido propio en una narración. Evidentemente todos diferentes, con una singularidad en cada uno, pero que en su conjunto pueden entenderse como uno solo. Esto se aplica a todo lo que ha sido mi investigación y a todo lo que me interesa sobre la colectivización. Específicamente, este tema es masculina, pero bueno, de lo que vengo también de Criaturas del Lago, donde también me interesaba la colectivización queer, las identidades no binarias y el travestismo. Y casualmente ese camino me llevo hasta aquí, hasta entender lo otro y si lo otro es lo opuesto, es lo complementario o es lo paralelo, o hasta qué punto se atraviesa en estas maneras. Casualmente ambos proyectos nacen desde un interés en forma de película, pero bueno, la diferencia quizás es que el proyecto anterior tenía un anclaje más de hacer y a severa, y en este caso nace de un interés en libros y en una teoría que ha estado consolidándose más o menos un año. Pues esta residencia, ahora mismo, cuando empecé, lo primero que hice fue organizar textos e imágenes y poder verlas en este espacio de una manera amplia, como se ven atrás, presentadas de manera visual, gráfica para mí, que es algo que nunca había podido en este momento. Siempre había trabajado en un ordenador y en una mesa y ese era mi espacio de trabajo. En el momento que amplío eso y puedo disfrutar de una sala para moverme y para entender las imágenes de otra manera desde la distancia o desde el movimiento, se me encuentra una forma metodológica mucho más lógica para desarrollar esta película. Por otro lado, tengo la oportunidad de disfrutar también de todo el material audiovisual que tiene esta carrera que me está permitiendo dar esos pasos de desarrollo audiovisual que necesitaba y que sería imposible. Y luego también lo que veo a la hora de trabajar con materiales reales, no virtuales, sino materiales que puedo tocar, es en todos esos desechos y empezar a trabajarlos, a manipularlos, a organizarlos y a entender qué puedo sacar de esos desechos. Si realmente tienen una posibilidad o no, si es una posibilidad paralela y convivir con ellos, sobre todo sentarme con ellos, estar con ellos. A la vez que trabajo en un ordenador poder estar con mis libros, con mis referentes, con todas las impresiones que hago, con todas las pruebas y utilizarlas de manera paralela o verlas de una forma, digamos, equitativa en general. Chamo-me Teresa Faleiro, soy artista visual, vivo y trabajo en Lisboa. Mi trabajo trata essencialmente de cuestiones de diseño, aunque también surjan cuestiones de otros campos, como la pintura, instalación y escultura. Foco mayoritariamente en cuestiones de visualización y percepción. Trabajo con distintas escalas, formatos, materiales y técnicas. O meu trabajo es un conjunto de cosas, una constelación. Trabajo generalmente en serie y todo se relaciona. No existen proyectos isolados, sino una continuación, un seguido. Todo se contamina y da lugar a más trabajo. Tengo mucha tendencia a dispersar y mucha dificultad en enfocar el trabajo de forma a terminarlo. Preciso de mucho tiempo. Tengo afinidad por materias delicados, leves y frágeis. Hay un tipo de gesto que me interesa, en general, que es un intervir poco, o mínimo, o mínimo, o mesmo quase nada. ¿Qual es el mínimo que algo puede tener para se aguentar? ¿Cómo hacer algo irredutible? Interesa-me un cierto estado de limite. Muchas veces las cosas solo necesitan de mudar de lugar o posición. Interesa-me por técnicas que trabajan gestos indirectos, que anulem el rastro del trabajo del cuerpo. Que no sea preciso tocar en material, como es el ejemplo de la gravura. En general, interesa-me por ausencia de texturas, brilho y superficie. A luz, cor y leveza son cuestiones fundamentales en un trabajo. El aspecto del material también es algo en consideración, pero no es sobre él. Es un trabajo intuitivo y fluido, siendo el trabajo que me guía y no lo contrario. Interesa-me mucho por el trabajo en conjunto o en colaboración. Recorro muchas veces a personas especializadas en assuntos, técnicas y conocimiento que me puedan ayudar. Algo de los años, tengo hecho parte del trabajo muchos amigos y personas super inteligentes que me tienen ayudado en muchas cosas. Seja para cortar una tabla de madeira, sea para pensar en un dispositivo de montaje, sea para reflexionar sobre un asunto o referencia bibliográfica. Quiero decir, no es un trabajo solo, realizado totalmente por mí. Há otra cuestión no meu trabajo importante, que es la lenguaje. La lenguaje que usamos para nos comunicar, este conjunto de códigos que son hablados y escritos, es limitativa, además de ser una construcción sobre el trabajo o algo que está al lado. Y el trabajo no es sobre construcción, adición o por más, sino sobre una limpieza, un retirar, un por menos. De ahí ser tan difícil hablar sobre lo que se está a hacer o de trabajo en general. Resumiendo, tente me afastar de cuestiones de familiaridades o cosas facilmente reconhecidas. Otra cuestión es la importancia de se ver el trabajo presencialmente y al vivo, de estar en contacto directo con lo que se está a ver. Es un trabajo que toma esto en consideración. Una fotografía de trabajo o un video de instalación no es un trabajo o instalación, sino una construcción sobre o al lado. Son cosas distintas, trabajos diferentes. De ahí haber siempre un desafío que se relaciona con la necesidad de documentación de trabajo y encima cuando éste es poco durable o demasiado vulnerable al ambiente en que se encuentra. Así siendo, existen casi siempre cuestiones de cómo documentar, arquivar y montar el trabajo en un lugar. Siempre. Existe otra cuestión, casi siempre presente en mi trabajo, que se relaciona con limites o fronteiras. Nada en el mundo tiene fronteiras. La línea es una creación de un hombre, de forma a captar el abstrato y tornarlo concreto. Portanto, no existe. Existen, por ejemplo, cuerpos, materialidades, manchas, lugares donde los limites son vagos y dissolvibles. Captar la realidad a través de la línea es crear puntos de referencia para nos conduzir no vacío, siendo esto un tema de desenho muy antiguo, donde acaba el cuerpo del objeto observado y empieza el cuerpo del que observa. Ainda en relación a guiar-nos en el vacío, a través de referencias, pienso en composición, que es basilar, en mi trabajo. Onde comienza y acaba el trabajo? O que existe en el espacio entre las cosas? Qual la relación entre ellas y a que distancia deben estar? Quanto ar necesitan a su vuelta? Como es que se para el tiempo? El proyecto que estoy a hacer en la tabacalera consiste en hacer un grupo de peces tridimensionales que exploran cuestiones de cor y luz. Son feitas de glicerina por ser un material con un proceso simple, rápido y casi inmediato, no siendo aquí el material más importante, sino el efecto que este produce, esto es, su presencia. Las peces parecem emanar luz y cor desde dentro, dando la sensación de ser un cuerpo sin cuerpo exterior. En relación a cor, interesa-me trabajar las distintas frecuencias y como estas pueden actuar en una composición. La forma como un material reage a luz, siendo este translúcido, transparente, que sugere una cierta leveza, pero en realidad tiene bastante peso, siendo aquí esta contradicción también un desafío para o olhar. Interesa-me, a través de la alteración del estado del material, esto es, un material que es sólido, que pasa a ser líquido y, nuevamente, sólido, trabajar este gesto indireto, aquí, a través de moldes, de forma a crear un conjunto de peces irredutivas en estado de limite, despromovidas de una exterioridad, de una capa protetora, permanentemente vulnerables a un ambiente en que se encuentran, para crear una sensación de suspensión de cor en el espacio. Estas peces, sem superficie, ausentas de brilho e contornos definidos, estas manchas, sugerem questões como Onde começam e acabam? Onde começa o corpo do material? Como interfere a luz no material? E como altera a nossa percepción? Como reage o observador com algo que está suspenso no ar? Interesa-me, com este projeto, explorar sensações de vazio, o equilíbrio entre elementos e o ar que há entre cores e espaço. Estou muito grata à Tava Caleira pelo investimento e apoio por estados, que fazem possível a minha residência e a realização deste projeto. Para além de toda a equipa de produção e de Media Lab, gostaria de salientar em especial Laida, pela sua constante disponibilidade, eficácia e trato cálido, Anne, por sua força, Roco, por partilhar os seus conhecimentos práticos na construção de moldes e pela sua boa energia, David, pela sua paciência e pelo seu olhar meticuloso, que é muito me tem ajudado na impressão de desenhos de grande formato, aos mentores, pelo seu tempo e partilha, foram elementos indispensáveis neste projeto e eles, sim, são os verdadeiros artistas.